Una producción de Troop. Queridos miembros Prime, ¿sabían que ahora pueden escuchar Universo Sorpréndeme sin anuncios en Amazon Music? Descarga la app de Amazon Music y disfruta millones de podcasts. ¿Y si les dijera que puedes crear una realidad más allá de lo que consideraste posible? ¿Que el creer que estás solo o sola es una mentira que nos compramos de esta realidad? ¿Que eres un regalo para el mundo por ser tú y que para que algo llegue a tu vida, lo único que requieres es estar dispuesto a pedirlo y elegir recibirlo? Soy Jaro Escárcega, especialista en transformación energética y una facilitadora de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. El día de hoy quisiera hablar de la conciencia y le puse al capítulo Ya eres consciente porque me doy cuenta que la gente proyecta hacia mí como esta energía de, ah, tú ya llegaste a la meta. O sea, tú ya eres perfecta, claro, ya te va bien, ya no tienes ya que hacer nada. ¿Y cómo sería si primero reconocieran que la conciencia no es una meta? No es una meta donde tú llegas. Que para que tú seas consciente, o sea, ok, recuerdan que ser consciente es simplemente darte cuenta. Eso es lo que vimos al final del último capítulo, del pasado. Es darte cuenta. Nada más. O sea, todas estas cosas y corrientes que existen y técnicas que existen para ser consciente es otra cosa. O sea, no porque medites y eres una persona consciente. Entonces, el tema es que si tú eliges ser consciente en cada día, en cada segundo, en cada momento, también estás siendo consciente a tu forma. Para mí ha sido que mientras más hago las herramientas, mientras más soy las herramientas que comparto aquí con ustedes y mientras más como que hago estas prácticas y estas sesiones energéticas para como transformar situaciones y hago mis preguntas y todo esto, como que voy profundizando en eso. Pero yo ya soy consciente. Tú ya eres consciente. Y puedes como ir profundizando cada vez más. Porque es como, no, como yo no estoy en ese nivel. ¿Cómo sería si no hay niveles? O sea, para cada quien es diferente. Y es muy importante que, para mí es muy importante que ustedes reconozcan sus propias tomas de conciencia. Que ustedes reconozcan cómo es su propia conciencia. Porque, otra vez nuevamente, vamos a lo mismo. Lo que yo vea va a ser diferente a lo que tú veas. ¿Está mal lo que yo veo? ¿Está mal lo que tú ves? No. Simplemente son diferentes conciencias. Y podemos como compartirlas. Y seguramente si las compartimos, igual y podemos crear algo increíble. Pero entonces, si mientras más reconozcamos que ya somos conscientes y que no es acerca de que alguien sea más avanzado que tú, menos avanzado que tú. Para mí, por ejemplo, las herramientas que yo uso o cuando llegan y me dicen, en recuerdo de mi programa de Heal Yourself, Heal The World, es como, oye, pero es para principiantes avanzados. Para quien sea. Principiante avanzado, lo que sea. Es como, velo cuando vas a una clase de ejercicio y vas a X técnica. No sé, vas a Barré, ¿no? Y ya vas todos los días y dominas los movimientos y ya como que tienes cierta resistencia hacia y fortaleza, ¿no? Con ese ejercicio. Pero igual, si te llevo a una clase, no sé, de ejercicio funcional o otro ejercicio, no sé, te va a costar un poco más de trabajo porque no has como trabajado ese músculo. Entonces, pero no es que no seas fuerte. Entonces, ¿cómo sería a partir de hoy que reconoces que la conciencia está en ti? O sea, ya eres tú eso y está accesible para ti y también como los quiero invitar a ¿cómo sería si cada vez más eligieran ser conscientes desde la diversión y desde la facilidad? Porque hay muchas herramientas allá afuera que igual y para alguien, por ejemplo, yo tengo mis meditaciones de Yo Dispensa y tengo una que dura tres horas. No tengo que meditar tres horas para entonces ser consciente. O sea, cuando se me antoja, lo hago. Y de todos modos tengo otras cosas. A veces me gusta ir a constelar, a veces me gusta usar Yoen, a veces me gusta yo misma usar mis propios descubrimientos. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Nada. Es diferente. ¿Cómo sería la forma en la que tú reconozcas que tú sabes lo que funciona para ti? Entonces, ¿qué es lo que ya decidiste que no sabes que sí sabes? Y cuántas veces, ok, acuérdense que cuando dices no sé, invalidas tu propia conciencia. Cuando dices no sé, invalidas a tu ser. Entonces, ¿se acuerdan qué les dije? En lugar de decir no sé, es como que no tengo la información cognitiva. pero el tema aquí es que no es acerca de llegar a una meta porque cada vez puedes profundizar más y cada vez puedes elegir más. ¿Se acuerdan lo que decía? ¿No? Que conforme más consciente te vuelves ves más posibilidades. ¿No? Es como que cada vez ves más y entonces cada vez eres más y entonces cada vez eliges más. ¿Pero cuánto te has estado juzgando por querer más? ¿Cuánto has estado juzgándote por no tener llenadera? Obviamente no tienes llenadera, eres un ser infinito ilimitado que puede recibirlo todo, serlo todo, ¿qué vas a elegir hoy? Y no desde este lugar de que algo te falta. ¿Y cómo es cuando reconoces que o sea, ya tienes todo? O sea, en general tienes todo para crear todo lo que a ti te gustaría porque si me estás escuchando tienes capacidades, cada quien tiene distintas capacidades y ¿cómo sería así? Entonces reconoces que ya tienes todo y que simplemente puedes elegir pero que no tienes que elegir si no quieres. O sea, es como sí, yo puedo hacer esto y esto y esto pero si no funciona para mí o si en ese momento no va a crear más para mí o no quiero, no lo tengo por qué elegir. Entonces, todo esto es una breve reflexión que reconozcas que ya eres una persona consciente, o sea, que ya eres un ser infinito y limitado y a mí esa herramienta de ser infinito y limitado me fascina porque uno de los mandamientos de Access es ese, ¿no? Eres un ser infinito e ilimitado y entonces por ejemplo cuando estás dudando de ti preguntarte ¿un ser infinito y limitado dudaría de sí mismo? ¡No! ¿un ser infinito y limitado tendría miedo de quedarse solo? ¡No! ¿un ser infinito y limitado se compararía con alguien más? ¡No! Y entonces lo que vamos haciendo con las herramientas es que cada vez vas como profundizando en tu propia conciencia porque esto lo que les digo que me doy cuenta que la gente proyecta hacia mí de claro ella ya tiene o sea ella ya tiene ya llegó ¿por qué vas a elegir más si ya llegaste? Pero entonces ahí ¿cuántas veces como que te pones abajo de mí o quien sea o sea o yo dispensa o Deepak Chopra de ah no es que ya ya no cuando simplemente es un camino diferente es un camino distinto nadie ha llegado antes nadie ha llegado después porque no existe antes y después en la conciencia o sea no existe el tiempo simplemente es como el momento indicado para ti el lugar indicado para ti y algo muy interesante es que vas a recibir lo que tengas que recibir cuando lo requieras o sea yo me doy cuenta en mis clases que yo doy mis clases y la gente entiende lo que en ese momento puede entender y recibir y a veces es un 5% porque igual su capacidad de recibir y su conciencia no está tan expandida como para recibir más cosas y para mí por ejemplo yo filtro ok qué voy a decir en Instagram ok qué voy a decir en el podcast qué voy a decir en un curso qué voy a decir en una certificación porque también es importante para mí ver qué es lo que las personas están dispuestas se pueden recibir y es como para mí la conciencia también es como cuando si apenas sabes sumar y restar no puedes hacer ecuaciones no puedes hacer álgebra no puedes hacer fórmulas y entonces es como ok apenas estoy aprendiendo a sumar y restar pero no significa que entonces este es en un nivel más bajo que el mío simplemente que es diferente que nuestra conciencia es diferente y que porque yo me he dado cuenta que muchas veces en este camino es como esta energía de sí claro como ya soy consciente como ya soy esto y es que todos ya somos eso ¿sabes? pero entonces si tú lo reconoces y si tú lo recibes y puedes preguntar ok ¿en qué sí fui consciente hoy? porque también muchas veces es como te fijas en lo que te falta y esto está muy cañón porque yo lo veo de hasta que no sane mi relación conmigo misma no voy a tener novio no pues hermana te vas a morir en 10 vidas porque siempre vas a requerir trabajar algo cambiar algo porque como les digo mientras más consciente eres más ves pero eso no significa que eso te impida elegir magia ahora grandeza ahora ¿cómo sería si no tuvieras que esperar para elegir algo? o sea inclusive las mismas relaciones hablando de este tema en específico te van permitiendo ser más consciente o sea para mí cada pareja que he tenido sea amorosa o sea laboral con la conciencia que en ese momento tenía me han permitido ser más consciente y expandir mi conciencia entonces ¿cómo sería ok si aprovecharas en tu vida cotidiana todo lo que haya ay Dios mío casi me reviento el timpano todo lo que haya a tu alrededor para ser cada vez más consciente ¿qué personas te detonan cosas? ¿qué te molesta? y hacerte preguntas ok ¿qué es lo que me molesta de esto? ¿qué es lo que ¿qué es lo que estoy juzgando de esto? con algo que no te guste y te moleste y ahí esas pequeñas tomas de conciencia que obtengas de eso te están permitiendo ser cada vez más consciente entonces ya eres consciente el tema es que la gente no usa su conciencia entonces mientras más uses tu conciencia más consciente te vuelves pues porque ¿se acuerdan que decimos 10 segundos de inconsciencia te pueden costar toda la vida y entonces si disfrutaras esto porque lo que ves es que ahora tengo que sanar no, no tienes que sanar nada y ok esto es muy interesante el ser consciente perdón el sanar cuando sanas algo es la consecuencia de ser consciente no puedes sanar si no estás siendo consciente o sea es como el alcohólico no puede no ser alcohólico cambiar si no reconoce que ok creo que soy alcohólico entonces cuando tú eres consciente y ves la verdad y te das cuenta es cuando entonces puedes ese es un efecto el sanar es un efecto de ser consciente porque cuántas veces es como si voy a ir a sanar y voy a ir a la ayahuasca a sanar sí o sea lo único que tienes que hacer es ser consciente y igual no necesitas como nada externo para accesar cada vez más a tu conciencia porque cuántas veces me haces a mí más valiosa valioso que a ti y me pones a mí como como te digo como esa persona que te va a salvar para que sea consciente yo no te puedo salvar ya lo hice ya lo he intentado no se puede pero entonces cuando tú dejas de poner en poder de otras personas tu capacidad de recibir y ser más consciente es cuando entonces reconoces que tú eres tu propio gurú lo que les decía tú eres tu propia llave que va a abrir muchas puertas que nadie más puede abrir más que tú entonces vamos a hacer esta pregunta y pregúntate ahorita ok yo que sé yo que sé de la vida yo que sé de mí yo que sé de la vida que me gustaría recibir yo que sé de mis talentos y habilidades yo que sé yo que sé porque cuando tú reconoces que ya sabes es cuando puedes reconocer que ya eres se acuerdan en el primer capítulo recuerda y si no lo han escuchado vayan a escucharlo y si no se acuerdan vayan otra vez pero hablábamos de los componentes de un ser infinito ilimitado que un ser infinito ilimitado percibe sabe recibe y es ok y son como el compuesto de una molécula que van todos juntos uno no puede existir sin el otro tú no puedes recibir si realmente no estás siendo no puedes ser si no estás percibiendo no puedes percibir si no estás sabiendo entonces estos cuatro armónicos altos del recibir y cuando estás siendo un ser infinito ilimitado estás funcionando desde estos espacios percibir saber ser y recibir mientras más lo hagas más puedes accesar a esa infinidad y a esa conciencia entonces vamos a hacer estos procesos con cada uno para que cada vez más te coalices con tu percibir saber ser y recibir no voy a hacer proceso voy a hacer pregunta normal pero pregunta mágica entonces que percibir eres que no estás reconociendo y lo voy a repetir un montón de veces porque quiero que veas como va cambiando la frecuencia como yo te lo estoy diciendo y estés manejando pues obviamente si estás manejando no cierres los ojos pero puedes solo recibe las preguntas que te estoy diciendo y percibe el espacio en tu cuerpo en tu ser o donde sea en tu campo ok que percibir eres que no estás reconociendo que recibir eres que no estás reconociendo que eres que no estás reconociendo que sabes que no estás reconociendo que percibir eres que no estás reconociendo que recibir eres que no estás reconociendo ¿Qué saber eres que no estás reconociendo? ¿Qué eres que no estás reconociendo? Y todo lo que esa energía trajo lo vamos a destruir a escrar, poco y poco. Ahora lo vamos a hacer al revés. ¿Qué percibir eres que sí estás reconociendo? ¿Qué recibir eres que sí estás reconociendo? ¿Qué saber eres que sí estás reconociendo? ¿Qué eres que sí estás reconociendo? ¿Qué percibir eres que sí estás reconociendo? ¿Qué saber eres que sí estás reconociendo? ¿Qué eres que sí estás reconociendo? ¿Qué recibir eres que sí estás reconociendo? Y todo lo que esa energía trajo lo podemos destruir a escrar, sí, poco y poco. Recuerden, poco y poco es parte del enunciado aclarador de Access Consciousness, donde vas al punto de creación de una energía y al punto de destrucción. Y entonces, cuando no te sientas consciente, puedes hacer estas preguntas, porque tú como ser infinito y limitado eres consciente, y cuando estás funcionando desde tu ser infinito y limitado, funcionas desde tu percibir, saber ser y recibir. Cuando estás funcionando desde tu percibir, saber ser y recibir, estás siendo consciente. No puedes no ser consciente si estás funcionando desde esto. Entonces, podrías dejar de juzgarte por disque no eres tan consciente como otras personas, porque no eres, porque no te curaste la columna vertebral como yo dispensa, porque no hiciste lo que según tú debías de hacer. Podemos dejar ir eso. Y también que has mal identificado y mal aplicado como conciencia que no es. Porque algo que me viene ahorita es que yo veo que para muchas personas ser consciente es como, ah, como caminé en el agua, ya soy consciente, como jugué con las moléculas. No, el ser consciente, resumen, recuerden, es darte cuenta. Y cuando te das cuenta, puedes cambiar tanto. Cuando te das cuenta, puedes hacer magia. Y es por eso que Gary Douglas, el creador de Access, dice lo que realmente te va a proteger es tu conciencia. Nada más. ¿Y cómo accesas a tu conciencia? Una forma que a mí me fascina y que se los he dicho y se los voy a volver a decir, y en todos mis programas se los voy a decir, haciendo preguntas. Porque la pregunta es la herramienta con la que más acceso puedes tener a ser consciente. Es gratis y puedes cambiar tanto haciendo una simple pregunta. Ok, cuando te sientas perturbado por algo, donde no tengas la información, ok, qué sé yo de esto. Donde ya decidiste que eres un fracaso en la tecnología, por ejemplo, ok, qué sé yo de la tecnología. Y hasta puedes usar los cuatro elementos del ser infinito. ¿Qué percibo? Sé, recibo y soy de la tecnología. Guau. Cuando, inclusive con lo que ya sabes, qué percibo, sé, recibo y soy de crear un podcast. Qué percibo, soy, recibo, 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 soy, perdón, ya me hice bolas, percibir, saber, ser y recibir. O sea, qué percibo, recibo, soy y sé, perdón, de hacer un podcast. Y entonces, así vas accesando a tu conciencia. Esta herramienta que acabo de crear ahorita es, si haces esto, vas a accesar más a esa información, a esas tomas de conciencia y a esa energía que requieres para cada vez ser más consciente con cualquier cosa que tú hagas de la vida cotidiana. Cuando estés cocinando, cuando estés trabajando, cuando estés dando una plática. El tema es que conforme más juegues con ser consciente, y digo jugar porque le quiero quitar el peso de tengo que ser consciente, entonces tengo que meditar tres horas, tengo que hacer las preguntas. No, no tienes que, si cada vez eliges ser más eso, más consciente, va a ser mucho más fácil. Y para algunas personas podrás ser un poco tedioso, pero ¿cómo encuentras esa facilidad en lo que ya decidiste que es tedioso o aburrido? Porque, y también podemos dejar ir todo lo que ya decidiste que la conciencia es aburrida, y es como complicada y es pesada, y a mí me fascina ver dónde me estoy, genuinamente me fascina dónde me estoy limitando. Entonces lo que hago es que hago mis herramientas, y hago journaling, y escribo, y como que ese proceso yo lo disfruto mucho. Igual y para ti sería igual, como si disfrutas cocinar, es como ese proceso de cocinar es lo mismo, el mismo proceso y el mismo disfrute que tú puedes adquirir mientras eres más consciente. Y es increíble porque cuando vas viendo cómo vas siendo cada vez más consciente, y entonces tu vida va cambiando, es algo que sigues eligiendo, como cuando vas y haces ejercicio, y entonces ves que tienes las pompas más grandes, y entonces quieres seguir y no hacer ejercicio. Es lo mismo aquí, conforme más consciente te vuelves, más magia haces, más milagros eres, y haces también, porque lo que eres haces, ¿ok? Y entonces vas viendo cómo cambia a tu alrededor, y entonces vas eligiendo más eso, vas eligiendo ser cada vez más milagroso, ¿no? Más mágico, más todo, ¿ok? Entonces, pues esto es lo que quería compartir por hoy, o sea que ya reconozcan que ya son conscientes, y esta pregunta que hice está increíble cuando quieras accesar más a tu conciencia con cualquier actividad que estés haciendo de tu vida cotidiana, con la que te guste y que no te guste, y vean qué resulta. Entonces es, ¿qué percibir, saber, soy y recibir, soy cuando estoy grabando podcast? ¿Qué sé, qué recibo, qué soy, qué percibo de grabar un podcast, en este caso? Y lo interesante, ok, esto es muy importante, antes de que me vaya, ok, mientras más consciente te vuelves, más te das cuenta, ¿no? Y mientras más funcionas desde tu percibir, saber, saber y recibir, porque se acuerdan que cada quien tiene una propia conciencia, ¿no? O sea, mi conciencia es diferente a la tuya, lo que yo vea es diferente a lo que tú ves, y entonces eso es lo que te hace único en el mundo, ¿es correcto? Eso es lo que te hace ser tú. Y entonces, aquí viene lo interesante. Cuando tú eres tú, cuando tú estás donde tienes que estar, porque estás siendo tú, porque elegirías solo lo que tú eliges, porque estás en tu percibir, saber, ser y recibir, todo se mueve y cambia con mucha facilidad y con mucha fluidez. No te tienes que esforzar, lo que quiero decir. Es decir, cuando estás siendo tú y estás disfrutando eso, porque, claro, lo estás haciendo desde lo que tú eres, ese ser y ese hacer, las cosas no te cuestan trabajo. Y haces cosas que la gente no entiende por qué haces, porque igual y para ellos no es lo mismo, ¿no? Y tú lo haces con tanta facilidad que es natural para ti. Entonces, no sé, por ejemplo, para mí es muy natural, ¿qué es natural? Ok, dar una clase, no sé, de ocho horas y facilitar y tal. Igual hay gente que va a mí y dice, pero es que ¿cómo le haces? O gente que empieza a hacerlo y es como, pero es que ¿cómo le hiciste? Me súper cansé y es como, para mí es tan natural. Y claro, obvio, mientras más doy clases y mientras más soy esa energía, es como que cada vez soy más eso y entonces soy esa conciencia, ¿me entienden? Y entonces no sufro, porque igual y hoy, por ejemplo, que grabé más capítulos, que antes grababa menos, no sé, igual y alguien no podría hacerlo porque no es parte de lo que ellos son, porque igual y no están funcionando desde supercibir, saber, ser y recibir. Y para cada quien es diferente lo que es fácil, dependiendo de funcionar desde supercibir, saber, ser y recibir. Por ejemplo, igual y aunque yo funcione desde mi percibir, saber, ser y recibir, pero no sé, al momento de, no sé, si quiero aprender química, no sé, igual y no es algo que sea parte de lo que yo soy. Igual y no me interesa, igual y no soy buena y no voy a ser y no me importa. Pero entonces por eso es lo que me hace única. Habrá alguien que sí le guste y funcione. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Es porque si tú eres consciente, eres consciente de ti. Y si funcionas desde tu percibir, saber, ser y recibir, estás funcionando como un ser infinito y limitado. Y entonces si funcionas como un ser infinito y limitado, estás funcionando desde lo que tú eres. Y entonces puedes conectar con tus capacidades, tus talentos, y con eso cambiar el mundo. Y eso es lo que tú haces en la forma en la que tú lo puedes hacer. Porque aunque haya ochenta mil personas que tengan un podcast igual al mío, la forma en la que yo lo hago y la forma en la que yo soy no existe. Y habrá gente que le encante eso. Y habrá gente que no. Pero eso es lo que te hace diferente. Y eso es lo que te lleva a ser una diferencia en el mundo. Entonces, mientras más consciente seas, mientras más funciones de tu percibir, saber, ser y recibir, más puedes funcionar y ser el regalo que eres y la diferencia que eres que te va a hacer diferente y más puedes recibir. Porque mientras más eres tú, más recibes. ¿Se acuerdan de eso? Tu disposición de recibir está ligada con tu disposición de ser. Y entonces, mientras más eres, menos trabajo te cuestan las cosas, aunque sean complicadas en esta realidad. ¿Ok? Entonces, tarea. Hacer esta pregunta. ¿Qué percibir, saber, ser y recibir soy de esto? De actividades que te cuesten trabajo y que no te cuesten trabajo. Y repítelas. Necesito. Bueno, necesito. Requiero que lo estén haciendo y siendo, y siendo, y siendo, y siendo. Y van a ver la diferencia. Y cómo en esas actividades, como yo grabar un podcast, mientras lo estás grabando, te vuelves más consciente. Cómo ser consciente con las cosas que disfrutas hacer. Y cómo abrir y expandir tu conciencia con eso que te hace feliz. Y con lo que no, también. ¿Ok? Entonces, gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y voy a cerrar con la pregunta de tarea. Ok. Y lo pueden repetir conmigo. ¿Qué percibir, saber, soy y recibir de ser yo? Otra vez. ¿Qué percibir, saber, ser y recibir soy de ser yo? Esa es la pregunta de cierre. Gracias por escucharme. Los adoro. No les he dicho, sí, no me acuerdo. Pero estoy muy agradecida por el recibimiento que ha tenido Universo Sorpréndeme. Estoy muy agradecida porque, por la gente que me recibe. Obviamente también por la gente que no me recibe. Este, pero estoy agradecida por que estén aquí. Y sean parte de Universo Sorpréndeme. Gracias. No olviden seguirme en arroba Haru Healing. Y seguir a Troop en arroba Troop Audio. Otra tarea que les quiero dejar es que se diviertan hoy. Les mando muchos besos. Gracias. Nos vemos pronto. Universo Sorpréndeme. ¿Qué más es posible? Gracias. Universo Sorpréndeme. Universo Sorpréndeme. Gracias.